¿Qué tal amigos? 6 de mayo del 2020 comenzamos este repaso que hacemos por Tenerife a través de las cámaras web repartidas por distintos puntos de la isla. Estamos en Santa Cruz de Tenerife que hoy se despierta bastante nublado. Como vemos aquí, mucha nube, el cielo apenas se ve. Si es verdad que en el horizonte sí se ve el brillo del sol, pero Santa Cruz de Tenerife hoy amanece bastante nublado. Estábamos grabando esto, pero de repente el operador de la cámara se disparató un poco y empezó aquí a hacer estas cosas que nunca habíamos visto. Se acerca al crucero este de repente como para hacer una inspección al operar, a mirar los camarotes y tal. Y bueno, pues la persona que se dedica a llevar este tema empezó a moverlo por todos lados. Como ves aquí, entonces primero está el crucero, ¿todo bien? Está bien porque así lo vemos nosotros de cerca, pero vamos, que yo quería dar el tiempo. Y bueno, ahí se puso, como te digo, a jugar un poquito, para adelante, para atrás, escudriñó bien el crucero y luego se fue centrando un poco en el barco de armas que iba a entrar. Y ya entonces ya se quedó con el arma hasta que atracó, lo que pasa que no te lo voy a poner. Pero vamos, que en Santa Cruz de Tenerife el tiempo para hoy 23 grados de máxima, 20 de mínima, cielos nubosos, aunque parcialmente, pero bastante nubosos. Probabilidad de lluvia sí que hay, hoy un 5%, para mañana probabilidad de lluvia del 30% y el cielo va a estar prácticamente como nubosos, intervalos nubosos. Pasamos al playa de las Américas, la playa de Troya, donde vemos aquí también que el día, a pesar de ser las 9 de la mañana, está bastante oscuro. Con lo cual aquí yo intuyo que tampoco va a salir mucho el sol, nada de viento, eso sí, nada de viento, la cosa está tranquila. Igual que en los cristianos vemos ahí el cielo, aquí siempre se ve el cielo mejor, totalmente cerrado, nada de viento tampoco. Pero vamos, que hoy aquí probablemente no veamos el sol. El tiempo para hoy, máxima de 20 grados, mínima de 15, probabilidad de lluvia y para mañana el cielo estará todavía peor, o sea, estará más oscuro y probabilidad de lluvia del 65%. O sea, que ya tenemos Santa Cruz, totalmente nublado. Arona, totalmente nublado. Vamos a pasar al puerto de la Cruz y aquí vemos también que está nublado. O sea, la tónica hoy en la isla va a ser que vayas a donde vayas, norte, sur o capital, estén los tiempos o estén los tiempos. Estén los tiempos, esté el cielo totalmente cerrado. Sí que tiene pinta de hacer fresquito, vamos a ver las temperaturas para hoy. 22 grados de máxima, 19 de mínima, probabilidad de lluvia de nuevo. Y para mañana el cielo estará igual, probabilidad de lluvia también 40%. Así que bueno, parece que, como te decía, en toda la isla a partir de hoy miércoles ya va a predominar este cielo nublado. Vamos a terminar con la imagen del Teide, que sorpresa, hoy está nublado también. Si es verdad que cuando veíamos la parte de abajo de la isla despejada o nublada, el Teide siempre estaba totalmente despejado, pero hoy está toda la isla totalmente cerrada. Terminamos con la calidad del aire, vemos puntitos verdes, ozono troposférico, ya lo hemos visto otras veces en todas las estaciones, salvo en una en el sur de la isla, que va a ser el Médanos, si no recuerdo mal. Lo vemos ahora por aquí. Y en cuanto a las noticias, nada relevante. Es verdad que bueno, ahora están más preocupados por el tema que va a afectar el coronavirus a la economía, o sea, por ese tema, por cómo vamos a reactivar la economía, sobre todo aquí en Canarias, que como sabéis, vivimos del turismo y bueno, pues que harán falta muchas ayudas y bueno, nada positivo que destacar. Ya iremos viendo con el paso del tiempo lo que nos va a quedar aquí en la isla, que parece que ya tenemos otros vídeos hablando de la economía, de los sueldos, de trabajo y bueno, ya sabéis que la cosa está fastidiada. Así que eso es todo por hoy amigos, nos vemos mañana día 7 de mayo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.